Bueno amigos, hola a todos, buenas, mira lo que me encontré cuando iba navegando, la verdad es que no me lo esperaba a los conjuntitos, pero hoy me sorprende, porque va destruyendo navíos de guerra, he querido abrir la pantalla y la verdad es que son impresionantes los tornados, están muy bien hechos, me llegaron curradas, la verdad es que he intentado abrir ahí, pero que va, Ah un consejo amigos, cuando vayáis navegando ante tornados y cosas de estas, los aconsejo que recojáis las velas, al día de la B es cagando hostias, porque os destroza el barco y lo que es destroza el velame, y eso es lo más frágil del barco, con que ya lo sabéis el truquito, hay que recoger velame, con la B, dar una B es una hostia, y no os revienta, La verdad es que está chulo, y uno va a hacer los tornados, estamos conseguidos, para que veáis lo que es navegar, y lo que es vayáis hundiendo barcos, la verdad es que vais a encontrar una frita gorda, he, porque aquí va a haber un montón, mira aquí vienen dos, la verdad es que está bien hecho, tío, Mira, 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 el fondo grande, mira, tres, que lo crees, tres, tres, a la vez, increíble vida, tres tornados, eh, no es lo que les hace, los barcos que tengan velas abiertos los revienta, los revienta rápido, Y estos tres te llevan, uno, te sacan del agua para arriba, si fuera un sacacorcha, mira, ves, revienta todos los barcos, tres juntitos, y que son chicos, la verdad es que no lo esperaba, eh, navegando por aquí, es que la verdad es que la, 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 la IAE está muy bien conseguida, eh, aquí, eh, A ver, mira otro, ahí hay otro buque, eh, tío, a tres grandes, for Galar, para pro, por la intro, por las pro 1984, por las promes, 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 Tres, eh, muy bien, van devastándome por encima, tiro veis vología, tiro veis v valued, muy chulo, muy chulo, v ma哈 está impresionando, aquí la verdad es que está muy bien, ligao Van reventando todo lo que va bien. La verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba esto. No me lo esperaba que hubiera... que me consiguiera contar. Bueno, vamos a ver lo que podemos conseguir ahí, por ahí. Creo que hay otro barco ahí, hay un montón de barcos destrozados. Vamos a levantar y acercarle todas las pelas y todo el material para que... y hay una ola enorme. Y hay una ola inmensa. También hace pupa. Mira, 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 mira. La verdad es que los surfistas volverían locos, bien. Y el tornado por encima. Ha revuelto el barco, tío. Ha cambiado la dirección, ¿sabes? La verdad es que está bien. Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo que os subo, ¿vale? ¡Hasta otra, piratas!